Entonces la idea de esto Para construir una oruga Si ven en los ejemplos Una forma de construirla es esta Y la otra forma de construirla Es con un entero Y un carácter Vamos a empezar mejor a escribir el tiro de un módulo Entonces para escribir un módulo Tienen que indicar que es un módulo El nombre, en este caso era insecto Y las funciones que va a ofrecer este módulo Hacia los códigos que lo importen Que en este caso serían los constructores del laurudo Y algunas funciones que tienen que ver con esa oruga Entonces si queremos tener un constructor oruga O sea, queremos tener el tipo de dato oruga Con los constructores Que aquí vemos que son Esto mejor lo voy a dejar para después Por ahora voy a poner solo un constructor Y un where Entonces aquí cuando empezamos a construir el tipo de dato Tenemos nuestro tipo de dato oruga Y con este ejemplo Hay dos formas de construirla Esta que por ahora es como un poco rara Y la otra que es simplemente un entero Y un carácter que indica el largo A eso le voy a poner oru Y va a recibir un entero Y un carácter Otra forma de construir una oruga Ponemos la barra para separarla Es de esta forma como recursiva Y esta forma recursiva incluye dos casos Uno que es el final Y el otro que es como lo recursivo Entonces el caso recursivo Sería una O Que la O indica un poco como el nombre del constructor Toma un carácter Y toma otra oruga Entonces cuando uno pone así Es como quiero construir una oruga Que tenga el carácter asterisco Y va a estar seguido de otra oruga Esa oruga También es una oruga Con este carácter Y seguido de otra oruga Y llega hasta el final Donde va a ser simplemente La cola de la oruga Que en este caso el nombre es O O minúscula Y también tiene un carácter Entonces la oruga ¿Por qué tiene un int? ¿El int qué es? No, no, abajo En oru ¿Por qué es un int? Porque esta es la otra forma De construir una oruga Ah, ya Entonces si aquí ves el ejemplo Te pregunta por el largo Después por el carácter Y escribe una oruga Que tiene nueve veces ese carácter En este caso nueve asterisco Más la cabeza Y el final Como la cola ¿Y se puede hacer de las dos formas a la vez entonces? Sí Esto lo que le estás diciendo Es Tengo Un tipo de dato Oruga Que estoy creando nuevo Y este tipo de datos Se puede construir De todas estas formas diferentes Una es esta Que se llama Oru Y recibe un entero Y un carácter La otra se llama O Que recibe un carácter Y otra oruga De forma recursiva Y otra que se llama OO Que recibe solo un carácter Ahora Vamos a escribir una función Para como poder ver la oruga En pantalla Porque básicamente con esto Es suficiente Como para decirle a Haskell Este es un tipo de dato Y al principio puede ser como Un poco raro Porque Uno no ve la representación Pero al final Esto es como Un tipo de representación Después para Verlo Podríamos por ejemplo Poner una función Mejor Show Se han dado cuenta Que como que Todos los tipos de datos Más o menos Tienen una función Show Que es por ejemplo Como el entero Para pasarlo a un string Esto es lo que se usa Para poder escribirlo En pantalla Porque si tenemos Como un entero Y un carácter Y queremos ver esto El computador El computador no sabe Como Entonces Los tipos de datos Tienen una función Show En este caso Todavía no le estamos diciendo Que es esa función Show Pero le vamos a decir Que hay una función Que toma cualquiera De estas cosas Y le escribe en pantalla De una forma Que se pueda entender Entonces Este show Recibe Una oruga Y retorna Un string Y en este caso Tenemos que hacer Como El show Para Todos los distintos Tipos de oruga Que hay Los distintos constructores Entonces Podemos tener Como Show Oru De un K Y un Carácter Y si Vemos acá Tiene que tener Una o al principio Que es la cabeza Un punto al final Y al centro La cantidad de veces Que se repite Ese carácter Entonces Ponemos la O al principio Lo concatenamos Con La cantidad De veces Que queramos El carácter Que vamos a usar La función Replica Y esto Lo unimos Al final Con un punto Estoy usando Diferentes Formas De construir Una lista Porque Al principio Tengo Los dos puntos Lo que hace Es recibir Un carácter Y una lista Entonces Tengo la o Que la estoy Como agregando Al resto De la lista Pero al principio Replicate Genera una lista Y como Ya tengo Una lista Al principio No puedo Simplemente Usar dos puntos Así que Le voy a agregar Más y más El punto Y uso Comillas dobles Para indicarle Que es un string Y no solo Un carácter También vamos A tener Show De Del caso Como recursivo La forma De crear La recursiva En este caso Tenemos como Caso base Cuando estamos Al final Entonces Aquí simplemente Retornamos Un punto Concatenado Con Una lista Vacía O creo Que podemos Simplemente Tener el punto Como un string Y después Tenemos El Caso recursivo Que sería O Con un Carácter Y Una oruga Entonces Esto A ver Esta parte Tenemos que Ponerle La O al principio Concatenarla Con el Carácter Y esto Concatenarlo Con el Resto De la oruga Y lo Queremos Hacer De forma Recursiva Pero Si volviésemos A llamar La función Show Y viene Como otra O Volvería A entrar Esta Función Y volvería En primer Estado Así que Vamos a Escribir Una función Auxiliar Para poder Llamar El resto De la oruga Sin tener Que Preocupar Sin agregarle Esta Inicial A cada rato Esta Función Es Casi Lo Mismo Que Esto Solo Que No Tenemos Este Caso Seguimos Teniendo El Caso Base Que De De hecho El Caso Base En Esta Función Podría No Ser Necesario Y Le Cambiamos El Nombre Y Le Quitamos Estado Entonces Ahora Cuando Llamamos Esta Función Si es El Caso No Recursivo Que Es Simplemente Repetir Una Cierta Cantidad De veces Un Carácter Se Hace Así Si No Tenemos Como Un Caso Base Para La Forma Recursiva Que Aquí Vamos A Agregar La Cabeza Vamos A Agregar El Primer Carácter Y Vamos A Seguir Llamando Show 1 En Este Caso De Forma Recursiva Que Va A Agregar El Carácter Y Lo Va A Concatenar De Forma Recursiva A Lo Que Venga Después Y Al Final Aquí Falto Escribir El Carácter Con Un Punto Y Con La Lista Vacía Entonces Ahora Si Intentamos Probar Esto Podemos Crear Una Oruga Por Ejemplo O Igual Vamos A Usar Primero Este Constructor Entonces Oru 9 Y Un Asterisco Por Ejemplo Y Ahora Podemos Mostrar Show O Y En Este Caso Nos Dice Que Es Ambigo Porque Ya Existe La Función Show Tenemos Que Especificar Que Es La Función Show De Incepto Hay Hay como Dos Formas De No Tener Que Escribir Incepto Una Es Simplemente Cambiarle El Nombre Algo Que No Exista Pero En Este Caso Lo Que Voy A Hacer Como Para Que Para Decirle Que Oruga Se Puede Como Tiene Una Representación En String Sin Tener Que Yo Llamar La Función Show Voy A Esto Es Un Poco Como En Java O En Programación Orientada A Objetos Cuando Queremos Como Cuando Tenemos Una Interfaz Y Queremos Que Cierta Clase Implementa Esa Interfaz Entonces En Este Caso Le Estoy Diciendo Que Tengo Una Oruga De Tengo Una Oruga Que Quiero Que Tenga Una Instancia De Show Entonces Si guardo Esto Y Lo Pruebo Tengo 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 Gracias. Vale, no sé por qué esto no está funcionando. Vamos a dejarlo como lo teníamos antes. Y lo que sí le voy a cambiar el nombre a print para que no me haga conflicto con lo otro. Y lo que sí le voy a cambiar el nombre a print para que no me haga conflicto con lo que no me haga conflicto con lo que no me haga conflicto con lo que no me haga conflicto. Ya, está funcionando ahora. También puedo crear como una oruga de la forma recursiva. Que en este caso es O seguido de un carácter. Asterisco, por ejemplo. Y de forma recursiva tengo que llamar más orugas. Que en este caso vamos a seguir añadiendo caracteres. No necesariamente tiene que ser el mismo. Por ejemplo, podría ser un guión. Y acá ya la voy a terminar. Con un asterisco otra vez. Y imprime esto. Ahora intenten hacer ustedes la función del peligro. Por si acaso, para calcular el valor así. Tienen que importar data.char. Y esto tiene la función or. Que si le pasan un carácter, por ejemplo la D. Devuelve el valor así. Y esto tiene la función or. En el ejercicio que hiciste recién, ¿no hay nada más importado aparte de lo que hiciste? No, no hay nada importado. A mí en el O1, en la salida, la primera O me sale minúscula. No me sale mayúscula. ¿Te aseguraste de ponerla acá mayúscula? Quizás no sé. Ahí está. Ahí está el problema, sí. Sí. Ya logré hacer que funcione lo que les decía de la instancia. El problema es que lo que está aquí entre paréntesis. Como que después cuando llamo Show 1. Tiene que coincidir con esto. Y no sé muy bien por qué. A veces con la igual funciona. Como decirle algún tipo de oruga. Pero como es solo un tipo de dato oruga. Mejor en este caso dejarlo así. Y esto lo que hace más cómodo. Es que si ahora yo tengo como una oruga. Ya no necesito como llamar la función Show. Ahora con que simplemente Haskell ya sabe que esta oruga tiene una representación como string que mostrar en pantalla. Y bueno, también esto tiene las mismas ventajas que lo que se han visto en programación orientada a objetos con el tema de las interfaces. No solo en Show, sino también en... Pueden usar como otros tipos de funciones. Que ya hay algunas funciones en Haskell que por debajo implementan eso. Entonces es posible como usar otras funciones sin necesariamente tener que definirlas. Por ejemplo, quizás si uno quisiese ordenar las orugas de acuerdo al largo. Uno podría definir que la comparación entre orugas dependa del largo. Y después cuando uno hace un sort no es necesario definir un sort específico. Esto tampoco es como parte de la materia que tienen que aprender ahora. Pero es bueno que sepan que existe. Vamos a escribir la función de peligro juntos para poder alcanzar a ver el otro ejercicio. Y esta función es como muy parecida a la de escribir en pantalla. Porque vuelve a tener los mismos dos casos. Si es que se construye de esta forma, es simplemente como una multiplicación del valor ASCII del carácter. Por cuántas veces está el carácter. Y si está de esta forma recursiva, es necesario ir recursivamente recorriendo la oruga y sumando el valor ASCII de cada carácter. En este caso también tenemos una oruga y devuelve un entero esta vez. Tenemos que peligro de oro con K y C es igual a la cantidad de veces que se encuentra el carácter por el valor ASCII de este carácter. Si tenemos la forma recursiva, el caso base es cuando tenemos OO indicando la cola. Y esto sería solo el valor ASCII del carácter. Y en el caso recursivo, tenemos el carácter y el resto de la oruga. Y esto sería el valor del carácter más el peligro del resto de la oruga. Entonces ahora sí lo probamos. Ah, hay que importar data.chart. Ahora carga bien. Creamos una oruga con la forma no recursiva primero. Voy a usar la letra D porque sé que su valor ASCII es 100 y es fácil calcularlo. Entonces el peligro de la oruga 1 debería ser 900. ¿Está bien? Y si creamos como una oruga de forma recursiva. Voy a seguir usando la letra D para que sea fácil calcularlo mental y poder compararlo. Entonces en este caso tenemos una oruga que tiene una D y de forma recursiva otra D y un total de 4 D. Y si calculamos su peligro, nos da 400. ¿Era necesario hacerlo recursivo y de la otra forma? ¿O solo de una? A ver, depende un poco de lo que estés haciendo. Por ejemplo, si lees como este ejercicio, te pide... El problema general es calcular qué tan peligrosa es de acuerdo al valor ASCII o a la suma de los valores ASCII. Pero si ves como el ejemplo que te piden, como que en el ejemplo que te piden nunca se usa el caso recursivo. Entonces podrías no implementar el caso recursivo y seguiría funcionando igual. Pero si quieres algo que funcione en cualquier caso, tienes que hacerlos todos. Ah, ya. Gracias. Gracias. A ver, ¿lo de la declaración o lo de la O mayúscula? Porque son cosas diferentes. Lo de la declaración, en línea 33. Ya. Aquí lo que estamos diciendo es que hay tres formas de declarar una oruga. Y estas tres formas provienen del ejercicio. Una forma es esta. Y aquí ves que hay una O mayúscula. Y una O mayúscula sigue de una O minúscula. Entonces esa es en realidad una forma, pero como es recursiva, necesita el caso base, que al final es la otra forma. Y después, en este ejercicio, dice que quieres crear dos orugas, y se pide el largo y el contenido. Entonces, para crear una oruga a partir del largo y el contenido, necesitamos una forma diferente a esta. Porque tú no defines el largo y el contenido, vas definiendo como paso a paso. Entonces, para eso, agregamos este otro método, que el entero indica el largo de la oruga, y el carácter indica el contenido. Esto es muy parecido a cuando en programación orientada a objetos, quieres hacer más de un constructor para una misma clase. Entonces, vamos a pasar al otro ejercicio. ¿Lo leyeron todos? Bueno, este ejercicio, lo que se quiere es, ya hicimos un tipo de datos para representar una oruga, pero ahora queremos representar como una comunidad de orugas. Entonces, vamos a crear otro nuevo tipo de datos, que en este caso va a ser c-orugas, comunidad de orugas. Este también es un módulo, que se llama comunidad. Antes de pasar esto, ahora sí, el tema de las funciones que uno le quiere pasar. A ver, esto lo que hace es indicar qué funciones provee el módulo o la librería. Porque si se dan cuenta, en este caso tenemos como... A ver, tenemos tres constructores diferentes. Y tenemos el show, que en realidad no es una función extra, porque es como algo que ya está en Haskell, solo que le estamos indicando que este tipo de datos lo tiene. Tenemos el show1, pero el show1 en realidad no es una función que le interese a usar a otro programa, porque esta es como solo una función auxiliar de show. Y tenemos la función peligro. Entonces, como que para alguien que quiera usar esta librería, lo importante son los constructores y el peligro. Entonces, nosotros le indicamos aquí que este módulo provee los tres constructores diferentes. O provee el tipo de datos orugas con los tres constructores diferentes. Y también provee una función que se llama peligro. Entonces, después, cuando otra persona use esta librería, no van a haber problemas como de nombre con show1, porque sería como estúpido tener problemas de nombre con show1, porque en realidad show1 a él ni siquiera le interesa tenerla. Entonces, ahora pasamos al módulo de comunidad. En este caso, vamos a escribir esto también al final. Lo primero que tenemos es un tipo de datos, que es una comunidad de orugas. Y que ésta se crea a partir de una lista que es el tamaño y el carácter de la oruga. Para hacerlo como más fácil de después probarlo, vamos a tomar en cuenta solo ese constructor. Entonces, ese orugas es, por ejemplo, tiene un constructor orugas que tiene un K que representa como los recursos o la cantidad de comida que tiene la comunidad. Y también tiene una lista de tuplas que cada tuplas es el tamaño y el carácter de las orugas. Y esto es un entero y una lista de tuplas de un entero con un carácter. Y este sería como el tipo de datos. Queda claro que tenemos un entero que representa una comida por la cantidad de comida y después una lista que tiene un montón de orugas. Que es el entero con el carácter. Que en este caso no es la oruga, son como la descripción de la oruga que después se puede construir usando esto. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular como el peligro de la comunidad entera. Le voy a poner peligro C de comunidad para que no haga conflicto con el peligro de una oruga individual. Antes de esto, queremos importar insectos, que es el módulo que acabamos de hacer donde tenemos el tipo de datos orugas. Y peligro C, lo que hace es sumar el peligro de todas las orugas. Entonces vamos a usar compresión de lista para crear una lista con el peligro de cada oruga y después los vamos a sumar con la función sum. Primero el contrato Entonces esto recibe una Recibe una comunidad de orugas Y retorno un entero Entonces la comunidad de orugas son orugas con una cantidad de comida acá y una lista de las orugas que tienen. Entonces podemos hacer la sum en este caso queremos calcular el peligro Vamos a usar compresión de lista Entonces tenemos como un peligro P que viene dado A ver, tenemos el peligro de la oruga tamaño y carácter y ese es el tamaño y el carácter son una tupla que está dada en la lista aquí se hace que es en la lista de orugas Entonces aquí tenemos que SC son todos los elementos de XS y usamos esos XS para construir una oruga y calculamos el peligro de esa oruga Lo hacemos para todas las orugas que tienen la lista y después lo sumamos el import tiene que estar antes de definir el tipo de data así no da error Entonces ahora queremos calcular queremos hacer una comunidad de orugas O es igual a una comunidad de orugas usamos el constructor oruga que en este caso solo hay un constructor y esto es un K que para el peligro no importa y tenemos una lista de tuplas por ejemplo 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, el valor ASCII de D es 100 y el de A es 97 así que cuando calculemos el peligro de esto debería estar cerca de 700 y si calculamos el peligro de la comunidad de orugas O nos da 691 y si está cerca de 700 ¿Alguna duda? ¿Entonces no le acabamos con un módulo como módulo? ¿Por qué módulo? Es que habías empezado a escribir módulo comunidad Ah, sí es que lo voy a escribir como al final cuando tengamos todas las funciones como ya implementadas O sea, funciona aunque no ocupemos el módulo No, es que hay una diferencia porque todavía no es un módulo y cuando hago como dos dos puntos L no estoy cargando el módulo estoy cargando el archivo para cargar un módulo tengo que hacer dos puntos M en la terminal y lo bueno como de cargarlo con dos puntos L ahora es como para ir probando porque el módulo ofrece como solo una cierta cantidad de funciones por ejemplo acá si lo cargo como módulo esta función show1 no la puedo no la puedo usar pero si la cargo como el archivo con dos puntos L si puedo entonces cuando estás probando y escribiendo como esta función y todavía no estás como seguro del final es bueno probarlo como si todavía no fuese un módulo ya pero por ahora vamos a escribir vamos a como hacer quizá un módulo por ahora que tenemos como un constructor y una función después le agregamos el resto o la podemos agregar al tiro porque es solo una función más entonces tenemos un módulo comunidad que tiene el tipo de datos comunidad de orugas con el constructor orugas y también tiene una función que es peligro c y le vamos a agregar una función que es la que falta del ejercicio c que es una pelea básicamente y a ver si esto carga ya esto no carga porque la función pelea no está y ahora si carga y una cosa importante cuando haces un módulo el import tiene que estar después del módulo si lo ponen al principio da error y entonces ahora tenemos la función pelea que en el ejercicio dice que es como es para simular una pelea entre dos comunidades de orugas y que retorne la comunidad ganadora bueno las peleas normalmente ocurren como por recursos entonces la comunidad que gane se va a quedar con los recursos de la otra comunidad pero también en una pelea hay muertes y en este caso la cantidad de muertes van a ser las orugas de menor peligro y la cantidad va a estar dada como por la razón entre el peligro de cada una entonces por ejemplo si hay una oruga una comunidad que tiene el doble de peligro de la otra entonces van a morir la mitad de sus orugas si tuviese el triple de peligro moriría un tercio de las orugas entonces tenemos la función pelea que recibe dos comunidades de orugas y retorna una nueva comunidad de orugas que es la ganadora con los cambios que ocurrieron entonces tenemos pelea de orugas con una cantidad de recursos K1 y las orugas que están en la lista XS1 y la otra comunidad tiene una cantidad de recursos K2 y la lista es XS2 y aquí hay que hacer como hartos pasos intermedios como para llegar al final así que vamos a usar un LED lo primero que queremos saber es el peligro total de de cada una de las comunidades entonces peligro 1 va a ser igual al peligro de la comunidad orugas K1 XS 1 y después tenemos lo mismo pero para la comunidad 2 después queremos ver qué comunidad ganó entonces ganador necesitamos hacer un if P1 es mayor a P2 entonces el ganador es la lista de las orugas X1 y si no va a ser XS2 queremos hacer lo mismo para los para ver si queremos calcular la razón entre los peligros entonces le voy a poner R tenemos que usar la misma condición para ver cuál es el más grande que queremos dividir y en este caso vale si P1 igual a P2 dependería como del ejercicio que no está listo no está especificado podríamos decir que si P1 es igual a P2 mueren las dos orugas completamente o sea las dos comunidades por ahora lo vamos a dejar un poco de lado porque es como una condición aparte y vamos a hacer el caso general primero y por el tiempo no sé si alcancemos a hacer el otro ya entonces si P1 es mayor que P2 aquí en R en vez de dejar la razón voy a calcular al tiro cuántas orugas van a morir entonces si P1 es mayor a P2 la cantidad de orugas que van a morir va a ser el largo de XS1 dividido o mejor por la y aquí tenemos que calcular la razón si P1 es por ejemplo 3 y P2 es 1 entonces queremos que un tercio de las orugas mueren en ese caso sería P2 dividido en P1 else es lo mismo pero en este caso es de la segunda comunidad y se invierten los peligros ahora para escoger porque las orugas que mueren tienen que ser las que tienen menor peligro entonces habría que una opción es como ir seleccionando la menor y eliminarla pero en este caso como en la en la prueba hicimos una función de selector como que voy a simplemente copiar esto y voy a ordenar las orugas de menor peligro a mayor peligro y simplemente voy a eliminar las erras primeras entonces en este caso tendríamos que la comunidad de ganadora va a ser igual a selectsop con una función que es el peligro y el peligro de cada orden individual entonces la función se la tenemos que pasar con una lambda que recibe dos tuplas S1 coma C2 o mejor que si recibe las tuplas y la otra sería C2 coma C2 S1 y retorna lo que retorna es si el peligro de la oruga S1 C1 es menor al peligro de la oruga S2 C2 y ahora podemos simplemente retornar como la comunidad ganadora pero sin el sin los R primeros sin las R primeras orugas entonces tendríamos drop R de ganadora y estos son solo las orugas lo que tenemos que devolver es una comunidad de orugas que tiene K1 más K2 recursos y las supervivientes las orugas supervivientes de la comunidad que ganó ahora lo probamos no Ah, vale En Selector se me olvidó pasarle La lista De las orugas que ganaron La lista De las orugas Para esta razón Mejor vamos a usar una división entera Y acá también Y ahora se cargaron los dos Vamos a crear una comunidad Una Que va a ser Orugas Que va a tener de recurso 10 Y Antes de esto Vamos a crear como una función Que va a tomar una comunidad de orugas Y va a retornar un string Y esto recibe Orugas Y aquí se hace Y esto va a ser Chow car Chow car Más Más Un espacio y show.xs entonces volvemos a cargar el módulo creamos una comunidad 1 que va a tener 10 de recursos va a tener una oruga de largo 4,d y otra oruga también de 4,d para que sea fácil el ejemplo después vamos a probar la función para imprimirla que va a tener Grace y y y y y y y y y aquí nos dice la cantidad de copina y la lista vamos a crear otra oruga que va a ser también va a tener recurso 10 y va a tener solo una oruga de 4,d de esta forma tiene exactamente la mitad de peligro si la imprimimos nos da esto entonces ahora si hacemos la nueva comunidad que va a ser o3 es igual a una pelea entre o1 y yo2 y cuando imprimamos o3 vale nos da que se combinaron los recursos pero no murió ninguna oruga a ver si puedo con si esto sea más grande no 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 Vale, aquí falta un paréntesis. Ah, vale, esto es dividido y esto también es dividido y sí, vale, el error es que estaba como multiplicando, intentando, si la comunidad 1 era el triple de peligrosa que la comunidad 2, entonces estaba como intentando multiplicar por un tercio, pero después a la hora de como hacer el drop, no recibe decimales, entonces la multiplicación por un tercio no se entera y al intentar hacerla entera siempre va a dar cero, así que mejor vamos a, en vez de multiplicar por un tercio, dividir en tres, que lo único que tenemos que hacer es dar vuelta a estos argumentos. Y aquí esto también, porque tiene que ser una división entera. Ahora sí cargarán los dos módulos. Tenemos la bruna dos, la bruna uno, y yo tres, voy a hacer una pelea entre uno, o uno, y yo dos. Y en este caso, como da tres medios, la relación es, eso es 1,5, y eso es 1, y cuando tenemos como el largo dividido, da uno, por eso se mueren todas las orugas. A ver si probamos con algo que es justo la mitad. Y ahí ahora sí, se juntaron los recursos y murió una oruga porque la cantidad de peligro, o sea, murieron la mitad de las orugas en este caso, porque el peligro era justo el doble. Y ahora ya no tenemos más tiempo, así que si hay alguna pregunta que sea rápida. ¿Puedes hacer la solución, por favor? Sí. A mí en el primer ejemplo me da división por cero, por alguna razón. ¿En qué ejemplo? En el O2S. Ah, ya, probablemente es como lo tenía quizás algunos de estos cuando yo lo hice al reverso algo. Y por ejemplo, te da, cuando da un tercio, como es una división entera, un tercio es lo mismo que cero. Y si aquí intentas dividir esto en cero, va a dar error. Asegúrate de que todos los cambios que yo hice por haberme equivocado, como también los hiciste, porque si hubo un cambio que quedó a medio. Ahora imprime la salida. ¿Puedo mostrar la salida? ¿Puedo comparar? Sí. Era el orden de la... Sí. Esta es la suma de los recursos y en este caso murió o sobrevivió una sola bruga. Todavía tengo algo malo, pero bueno. Ya. Ahí lo veo con calma. Sí. Ya, si tienen dudas, me preguntan por SLAT. Ahora tengo clases. Así que, chao. Chao, chao. Chao.